Cuando Soyla Elizabeth Guzmán Rivera decidió en 1983 iniciar sus estudios de profesorado, nunca imaginó que sus tres hermanas menores, María Teresa, Audrey Dilfa y Lutecia María, seguirían sus pasos hasta convertirse en profesionales de la educación en su natal Aguilares, San Salvador. E ingresé en 1985 a hacer un bachillerato pedagógico, el cual me sirvió de base para después hacer mi licenciatura. Yo soy licenciada en Administración de la Educación. Estas cuatro hermanas son muy queridas por su labor y servicio en diferentes centros de estudios de Aguilares. Reconocen que fue fundamental el apoyo de sus padres, Salvador Guzmán Arevalo e Hilda Rivera de Guzmán, ambos fallecidos, para convertirse en maestras. En todos estos años de trayectoria, una experiencia muy bonita ha sido compartir con los niños, ver las necesidades que estos niños han tenido desde que yo estoy aquí en el centro escolar, conocer a muchas familias. Admitieron que provienen de una familia de escasos recursos, pero llena de valores. Mis papás nos dieron lujos, pero sí nos dieron amor al prójimo, nos dieron valores. Entonces nosotros teníamos que respetar, sea cual sea su carrera del ser humano. Y eso fue lo que más nos llevó a esa profesión. Soyla Elizabeth se jubiló en 2021 como docente del Centro Escolar Profesora María Teresa Guzmán, de la colonia Los Mangos de Aguilares, mientras que María Teresa es la directora de ese centro de estudios que lleva su nombre desde 1991. Lutecia María labora en ese mismo centro escolar, y Audrey Dilfa en el Complejo Educativo Católico Padre Rutilio Grande, de la misma localidad. A uno se siente orgulloso, gracias a Dios, gracias a mis padres, porque nos apoyaron para que nosotros fuéramos docentes, ¿verdad? Con mucho sacrificio, con mucha humildad. Con imágenes y reportes de Ítalo Hernández, reportó para La Prensa Gráfica, Luis Lozano.